Hola, soy Silvia Ruiz y este lunes en Colombia Aprende te invitamos a conocer la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca. Conoce nuestras tradiciones, la experiencia y el trabajo desde la educación propia. Colombia Aprende, lunes 8 de la noche, canal institucional. A Colombia la hacemos todos. ¡Gracias!